¿Qué es la rinoplastia? La rinoplastia es una rinoplastia desarrollada para realizar la cirugía estética de la nariz con resultados espectaculares. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las osteotomías o fracturas del hueso nasales son uno de los pasos más importantes y por lo general necesarios de una rinoplastia. ¿Y para qué hacemos las osteotomías? Pues las osteotomías las hacemos para adelgazar, enderezar la pirámide nasal, pulir o en los casos de una remoción de una jiva ósea prominente, poder unir los huesos de la nariz. Entonces, con las técnicas tradicionales, estas fracturas las efectuamos utilizando un osteótomo o cincel y un martillo quirúrgico, corriendo el riesgo de desgarrar los tejidos adyacentes, lo que provoca sangrado, inflamación y dolor. Ahora, gracias a los avances científicos y tecnológicos, hoy en día podemos realizar las osteotomías utilizando el piezótomo ultrasonico. Pues la gran ventaja es que con el piezótomo ultrasonico podemos cortar el hueso de manera selectiva, con una gran precisión, sin dañar los tejidos que están adheridos a ellos, con mínimo trauma, sin sangrado, lo que genera menos inflamación y permite una recuperación mucho más rápida con respecto a las técnicas tradicionales. Sí, y es que además de emplear el piezótomo ultrasonico para hacer las osteotomías, utilizo la microcirugía para realizar toda la cirugía estética y funcional de la nariz de principio a fin, porque me permite ver a través del microscopio quirúrgico todas las estructuras de la nariz de forma amplificada con una excelente iluminación para de esta manera realizar maniobras. Son las estructuras superfinas, delicadas, con alta precisión, sin sangrado, sin traumatismos, con la finalidad de lograr resultados predecibles y lo más importante, perdurables, hermosos y naturales. Indiscutiblemente, la rinoplastia ultrasonica microcirúrgica es un culto al arte, a la belleza y a la perfección. Indiscutiblemente, la rinoplastia ultrasonica microcirúrgica es un culto al arte, a la belleza y a la perfección. Indiscutiblemente, la rinoplastia ultrasonica microcirúrgica es un culto al arte, a la fuga y a la perfección.